No quiero que nadie me ayude, ninguno, ninguno. Pueden salir de la cerca allá para afuera, ninguno, quiero que me ayude. Nosotros vamos a quitar nosotros solos. No queremos que ayuden, es obligatorio la ayuda, gracias ayuda están dando ustedes, bendita la ayuda que están dando ustedes. A una mujer que trabaja sola, que gracias al COVID su esposo no está trabajando, que tiene dos niños que mantener con un salario de dos mil pesos y que está haciendo un techo para poder darle un techo humilde a sus hijos. Eso yo no lo sé. ¡Ale, Dios, que le den miedo! Eso no le pedí el desayuno. ¡Qué te den miedo! ¡Qué te den miedo! ¡No lo vas a hacer, nunca vas a tener una vicenda de vergüenza! Coño, miren cuántas casas hay en la playa esas y todas pagan, todas pagan porque tienen comprado a todo el mundo. El presidente del gobierno ha comprado, el de vivienda ha comprado, todo el mundo ha comprado y por eso tienen vivienda buena. Entonces la gente humilde tiene que joderse. Eso es lo que tienen que ver. ¡No queremos nada! ¡No queremos nada! Pero de aquí vamos para el gobierno, Isaia. Ahora mismo tú vas a tumbar, pero vamos para el gobierno. Y allí alguien nos va a tener que atender, o si no la noción se va a enterar. esa es mi hermana imagínense ustedes cómo están estas personas ustedes son los que tienen que imaginarse cómo están estas personas cómo están estos sentimientos cómo están que cada saco de eso se lo hemos tenido que comprar al Estado porque el Estado es el único que produce cemento a 20 y a 25 dólares eso es lo que tienen que ver, coño cuánta gente hay por ahí robando y matando y haciendo cosas no al humilde que construye una casa para un hogar humilde a su hijo, coño eso es lo que tienen que ver dónde está la conciencia de los buenos revolucionarios que deben ser ustedes y de los buenos corazones que deben de tener ustedes ¿dónde están? esto es negro ¿dónde tú crees que ella pueda meter su dos hijitos? ¿dónde lo va a meter? ¿dónde lo va a meter? ¿cuándo el Estado le va a poder dar a ella una casa decente? ¿cuándo? si se tapan uno con otro ¿dónde está? ¿dónde está? una embarazada para allí en la esquina que no lo deja pasar una embarazada que viene de una consulta no, está mal allí en la esquina tiene que pasar la razón de la misma ya no me cansé de tanta humillación se perdió y en la noche se fue y ahora se conoció el motorismo que hemos a la policía ellos vienen al orden cosas de que no hay una bronca de que tú no querías al otro los pescados son los los pescados están inventando El nazobuco tienes que ponértelo. ¿Quién me va a quitar el teléfono? ¿Quién lo va a quitar? La gente que está ahí sentada frente a mí. No, tienes que quitar el teléfono porque nosotros no tenemos que ver nada. ¿Kedlin? El nazobuco. ¿Kedlin? El nazobuco. Ellos no pueden quitar el teléfono por caso de nuestra propiedad. Si tuvieran un lugar de policía, eso no te diría.